En cuanto a temas de seguridad, hace dos semanas se denunciaba a través de redes sociales el caso de la agresión a una pareja de la comunidad LGBT por parte de 10 sujetos sin ningún motivo aparente. No sé si este caso puede aprender las alarmas en el país sobre algún tema de discriminación si se toma en cuenta que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT reportan que en el 2022 hay 25 casos de asesinatos y ocho de desapariciones. Muchas gracias. Pues nosotros estamos en contra de los agravios y desde luego de los crímenes de odio. Estamos constantemente protegiendo a todos los ciudadanos y son acciones ilegales, de carácter autoritario, de gente de malas entrañas, irrespetuosos. Nosotros tenemos que garantizar la libertad a todos y reprobamos estos actos y se castigan en todos los casos. No hay delitos, no hay delitos que no se castiguen, porque no hay impunidad. Yo nada más les recuerdo que todos los jueves se informa sobre estos casos. Hay muchos, pero los más notorios, los más polémicos se aclaran siempre. No aceptamos la impunidad y lo vamos a seguir haciendo. Es una postura muy clara. El conservadurismo, ofrezco disculpas por insistir, pero son muy autoritarios en este aspecto y en otro y en otros, son partidarios de razias, no respetan la diversidad sexual. Esa es una característica del conservadurismo. No requieren de mucha formación, de mucha educación. Hay dirigentes a nivel mundial de derecha que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo homosexual. Imagínense el atraso de ese pensamiento conservador. Si esto lo declara un dirigente mundial, pues ¿cómo está el pensamiento conservador? En todos lados, nada más que como va acompañado siempre de la hipocresía, que es su verdadera doctrina, callan, simulan. No es porque tiene posturas extremas y piensa que con eso se gana el apoyo de sectores que tienen ese mismo pensamiento. Pero eso es contrario a la libertad, es inhumano, es violatorio de los derechos humanos. Nosotros tenemos en México que seguir combatiendo el racismo, el clasismo, la discriminación. Y les voy a dar una buena noticia, vamos avanzando, vamos ganando en ese proceso. Muy bien.